que tal amigos de omar contigo los saludo con muchísimo gusto en un vídeo más y pues continuamos aquí presentándoles los aviones de playmobil y hoy en este vídeo aparte de que quiero saludar a todos los que han hecho el favor de comentar los vídeos anteriores suscribirse y darme sus opiniones muchísimas gracias y continúo con los saludos a todos a todos y cada uno de ustedes por ver todos y cada uno de los vídeos que aquí les presento en omar contigo pues en esta ocasión les voy a presentar dos aviones que vienen siendo un des dos este 19 entonces pues no hay que esperar y se los voy a presentar al fin ya los también ustedes al frente de su de su cámara y vamos a empezar con este avión de color blanco con amarillo ahí lo vemos en su colita las alas este avión ya es más grande como les comento en unos vídeos anteriores les presente las estelas avionetas después pues ya les presenté unos jets y bueno pues ahora ya damos paso a estos aviones que ya son más grandes que playmobil a ha sacado en su colección de igual manera ahí tenemos los trenes de aterrizaje en las partes de abajo de las alas que es de color amarillo aquí pues también tiene otro otro tren de de aterrizaje en este maravilloso de ese 9 de de play móvil como lo ven padrísimo 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 este avión para todos los coleccionistas que les encantan los aviones pues este es un bonito avión padrísimo hermoso diría yo este yo creo que salió como por el 2006 2007 y pues bueno pues aquí lo tenemos en nomás contigo se le abre la la este fuerte cita y ya en sus escalones para que pueda subir aquí la la gente ya se lee se le cierra aquí la puerta se le quita la parte de arriba del techo vamos a poner por aquí y de igual manera vamos a tratar de porque porque a ver si no se me caen las figuras para que ustedes vean un poquito de su al interior de este avión trae sus pasajeros ahí están los dos este pilotos y la tripulación de este maravilloso avión de play móvil denominado a isla en una aerolínea pues por el móvil la denominado aquí tenemos este padrísimo avión de color amarillo con blanco de ese 9 de play móvil y de este otro lado tenemos otro de ese 9 este ya es un modelo más reciente como el 2018 2019 y es de color blanco con azul igual de la aerolínea aero pacífico como el jet que les presente en el vídeo anterior con el logotipo que es como un mundo este es de color azul en la parte de abajo blanco franja roja al al frente igual trae su tripulación al frente en la cabina y lo podemos ver en la parte de abajo su su tren de de aterrizaje es blanco a las alas y su tren de aterrizaje también aquí al frente de este padrísimo avión de igual manera este avión de 6 de 19 que también se le abre la puerta de enfrente amigos de tomar contigo no quiere abrir la puerta ahí está ahí está la puerta con sus escaleras para que suban los los pasajeros y de igual manera se le quita arriba este pechito y vamos a inclinar un poquito para que puedan hacer ustedes de igual manera un poco al interior espero que se pueda apreciar el interior de este de este maravilloso avión de play móvil que para mí la verdad me encantó muchísimo 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 y bueno pues aquí lo tenemos también forma parte de mi colección de aviones de play móvil así que aquí están estos padrísimos aviones dos modelos diferente color ha sacado diferentes modelos también este play móvil pero bueno no todos los he podido conseguir porque no han llegado aquí a la ciudad de méxico y algunos modelos pues bueno ya están descontinuados o en sus defectos si los encuentra uno todavía por ahí en internet pero ya el precio pues ya obviamente ya esté pues está muy elevado no está muy elevado como para mí mis presupuestos pero mientras ya tenemos estos modelos estos dos modelos de aviones de play móvil de c9 padrísimo padrísimos aviones como ven amigos de omar contigo pues aquí les presento estos aviones maravillosos de play móvil que saca y se los estoy presentando hoy aquí para todos todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo denle like suscríbanse comenten y déjenme sus comentarios también en el en por inbox en facebook me encuentran como omar mendoza mar tv búscame así en facebook omar mendoza mar tv y también por inbox me puedes dejar ahí algún comentario o también si gustas puedes mandarme alguna solicitud de de amistad y ahí también ahí también puedes este checar la página ahí les presento otro tipo de de información diferente a lo que les presento aquí en el canal pero por favor vayan también a facebook a omar mendoza mar tv y me encuentran con el logotipo de ciber noticias que es mi otro programa que tengo amigos les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en un próximo vídeo porque todavía les falta un vídeo con dos aviones más grandes que estos como ven no se pierdan el próximo vídeo de estos aviones que les voy a presentar nos vemos a la próxima cuídense mucho aquí en omar contigo